¡Buenos días, mis queridos niños! ¿Cómo están? Les habla su maestra, Adriani Torres, de segundo nivel A y segundo nivel B. Ok, y vamos a trabajar con el cuaderno de matemáticas. ¿Saben cuál es este cuaderno? El cuaderno que tiene cuadritos. Vamos a trabajar el número 3. Vamos a realizarlo en el aire. Suben, bajan. Es como una M. Muy bien, mis niños. Vamos a colorear. Yo lo voy a hacer con el color azul, pero el que tengan ustedes, con eso lo pueden realizar. Ok, vamos a colorear. Agarramos nuestro color sin salirnos del contorno. Vamos a ir coloreando. Muy bien. Vamos a trabajar poco a poco, sin salirnos del contorno de nuestro número 3. Muy bien, lo estamos haciendo. Vamos a hacerlo bien lindo. Bien lindo. Vamos a trabajar nuestro número 3. Muy bien. Vamos poco a poco para que esta actividad quede bien linda. Muy hermosa. Muy hermosa. Muy, muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.